¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Me he comprado un coche. Que es una maravilla. Tiene cuatro ruedas. Y en otro ventanilla Y un ordenador Me echarra a bordo todo Si voy a conducir En él indica todo Me dice cuando está bien Me dice si está cerrado Me va a dichar un momento El pecho me da todo todo ¡Vámonos! ¡Maletero! ¡Tú vos sabes! ¡Maletero! ¡Tú vos sabes! ¡Maletero! ¡Maletero! ¡Tú vos sabes! Intermitente 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 ¡Parabrisa! ¡Limpia parabrisa! ¡Parabrisa! ¡Limpia parabrisa! ¡Vadén! 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 ¡Rotunda! 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 ¡Vámonos! La vamos a entrar solos, a ver, maleteros. ¡Vuelta, vuelta, maleteros! ¡Vuelta, vuelta, maleteros! ¡Muy bien! ¡Arriba esa gente de Catalanas! ¡Rotuenta! 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 ¡Banda! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! Así me gusta, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a preparar otra. Un popurrí de tierras valencianas y sobre todo de autores valencianos. Cuando hablamos de eso, nos vamos a los años 90. Y concretamente a Valencia, a nuestras tierras valencianas. Vamos a despedirnos hoy con este popurrí. ¡Música Remember! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Un, dos, un, dos, tres, 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 un, dos ¡Abre esas palmas, canas! ¡Esas palmas! ¡Vamos arriba! ¡Abre esas palmas! ¡Abre esas palmas! ¡Abre esas palmas! ¡Abre esas palmas! ¡Atristo lo que hace! ¡La cerna de tu hija! ¡Atristo lo que hace! ¡La cerna es mía! ¡Tócame! ¡La cerna es mía! ¡Tócame! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba! 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 ¡Arriba el gallinero! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Gracias! 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 ¡Desde Alicante! ¡Bongogan, fuerte el aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias!